El fomento de la ganadería no solo es posible, es casi imprescindible. Esta vaquería, ubicada en el piñón muy cerca de la malla, debe ser de referencia. Ya cuenta con 30 arreces y muchas aspiraciones. Tenemos destinadas dos áreas a la siembra de pastos y forrajes, para la siembra de caña, que irá para el pasto y forraje de estos animales, para cuando empiecen ya en sus plenas producciones, tengan su alimentación asegurada y que los animales se mantengan en perfecto estado. Que una de las principales cosas que tenemos que tener es la fuente de alimentación para el abastecimiento de la ganadería, que sin una fuente de alimentación nosotros no podríamos asegurar el futuro de los animales como tal en las unidades pecuarias. Aparte de esto, hay un proyecto, un crédito aprobado. Tenemos también otra estrategia a través de un crédito aprobado de la compra de 500 novillas para ir incrementando más en la cabeza y la raza de ganadera que tenemos nosotros aquí como tal. Hoy contamos con seis trabajadores en la unidad ETA, que van a estar dos custodios y cuatro trabajadores jefes fincas, los monteros y el alimentador. El promedio de salario es un promedio de salario bajito, hoy por hoy son 2.600 pesos, pero con lo que tenemos pensado hacer dentro de la estructura como tal, pensamos de que su salario básico como tal, o su salario medio como tal, no sea menos de 3.000 o 4.000 pesos. Esta era una vaquería abandonada. Ahora, bajo la égida de la empresa Agroforestal La Maya, aspira a crecer y aportar. Volveremos a afirmar la realidad que hoy es aspiración y empeño. Yacela Andazuri y Rogelio Ramos Domínguez, Canal Cubano de Noticias. Canal Cubano de Noticias.